El director de la Corporación Autónoma de Boyacá, Corpo Boyacá, dio a conocer el avance del proyecto de descontaminación del Valle de Sogamoso, que se ha convertido en la estrategia departamental para reducir la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero. En el Valle de Sogamoso el paisaje es diferente, no solamente redujimos las partículas de 62,5 microgramos por metro cúbico y vamos en 38 por debajo de la norma, sino que también estamos reduciendo gases de efecto invernadero que son los que permiten mitigar o al menos no estamos contribuyendo en el cambio climático. Ese cambio climático que nos está trayendo incendios forestales, nos está trayendo desabastecimientos de agua y en época de lluvia nos trae las avalanchas. Le estamos dando ejemplo al mundo que en un territorio donde lo que hacemos es proteger la naturaleza, también estamos reduciendo los gases de efecto invernadero. Para la corporación es de vital importancia seguir trabajando mancomunadamente en beneficio de la protección, conservación y preservación del medio ambiente.